Canciones cristianas que le cantan a los muertos Hemos considerado que si una canción es cristiana Pues debería cantarle a Cristo Es como la lógica básica del asunto Pero hay bastantes canciones que se dicen ser cristianas Y realmente le hablan a otras cosas En esta ocasión vamos a mostrarles una serie de canciones Que si bien no le cantan al enemigo Caen en otro error doctrinal Pues le cantan a los muertos Y es que existe una serie de canciones Que contradice totalmente lo que enseña la Biblia Con respecto a lo que sucede después de la muerte Y la relación entre los vivos y los muertos Según las escrituras Cuando uno muere Ya no tiene más contacto con el mundo de los vivos Y viceversa Miremos Lucas 16, 19 al 29 Y Hebreos 9 al 27 La Biblia además prohíbe explícitamente Que nos comuniquemos con ellos Deuteronomio 18, 10 al 12 Por lo tanto El hecho de que la letra de una canción Narre la conversación entre un vivo y un muerto Implica incurrir en una contradicción bíblica muy grave Miremos a la luz de la palabra Por qué esta serie de canciones Cometen un gravísimo error doctrinal Que raya en la herejía Canción Yo te extrañaré Yo te extrañaré Canción Yo te extrañaré De tercer cielo Leamos la letra Habla él Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordar Yo te extrañaré Ojalá pudiera devolver el tiempo Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado para estar a su lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé que doliera tanto Habla ella Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Es evidente que hay una conversación Entre una persona muerta Con una persona viva La segunda canción que citaremos en este video Tiene una característica muy similar La diferencia entre ambas Es que en esta canción La muerta no responde Hay una nueva sonrisa en el cielo Se trata de la canción Jennifer Que está en el disco de Marcos Guit Vivencias Leamos la letra Hay una nueva sonrisa en el cielo Sentada en el regazo de mi dulce señor Sus manos tiernas corren por tu rostro Jennifer Lo amaste con profundo amor Por favor dale un abrazo de mi parte Y dile cuánto anhelo su rostro ver Aunque no ha terminado mi camino Jennifer Me alegra que estés con él Jennifer Vivirás Gozarás eterna paz Estarás junto a él Jennifer Con tu gran ejemplo de esperanza y fe En medio de tu lucha pudimos ver La gracia y el poder de su amor La tercera canción que citaremos en esta entrega Es la del artista Samuel Hernández Y se titula No me digas adiós Leamos la letra No me digas adiós Si no hasta luego No te preocupes más por mí Porque donde estoy Espero por ti No te preocupes más por mí De donde estoy Pero por ti Tanto No llores por mí Como Jennifer Y No me digas adiós Son canciones muy bien elaboradas Y que apelan a nuestros sentimientos más profundos Principalmente si hemos perdido algún ser querido La pregunta que nos ocupa es ¿Están bien estas canciones? ¿Es bíblico que compongamos este tipo de letras Si sabemos Conforme a lo que enseña la escritura Que los muertos No tienen relación con los vivos Una vez se han ido Y que tampoco debemos buscar comunicarnos con ellos Yo te extrañaré Jennifer Y No me digas adiós Vistos a la luz de la palabra Incurren en un gravísimo error doctrinal Pues denota una forma sutil De invocaciones a los muertos Además Si quien escucha estas canciones No conoce la doctrina cristiana Sobre la vida después de la muerte Estas podrían consolidar su creencia De que los vivos Pueden comunicarse con los muertos Es evidente Que son muchísimas las personas Que creen que no tienen nada de malo Invocar a quienes están en el más allá A estos El espiritismo No les perturba en absoluto Creencias generacionales y culturales Reafirmadas ahora por el cine y la televisión Intentan validar este tipo de prácticas Por lo tanto Quien ignora la escritura Encontraría aval a sus creencias Al escuchar estas canciones Escritas por compositores cristianos Por otra parte Si quienes compusieron estas canciones Creen que la Biblia aprueba Que los vivos se comuniquen con los muertos Entonces definitivamente Estas letras están absolutamente equivocadas Es probable que quienes compusieron estas canciones Procuraron a través de ellas Consolar a aquel que ha perdido un ser querido Que murió en triste Lo que probablemente no pensaron Fue en las posibles interpretaciones Que algunos harían a esta conversación imaginaria Y el error doctrinal en el que se cae Al interpretar este tipo de canciones Dirigidas a los muertos Creemos que los vivos No pueden comunicarse con los muertos Nadie tiene acceso a esa dimensión Desde este lado de la eternidad Quienes dicen Entre comillas Que lo hacen O son charlatanes Estafadores O médiums Que se comunican con espíritus demoníacos No son los espíritus de los muertos Con quienes ellos hablan Son espíritus de adivinación Apocalipsis 1 Dice que Jesucristo Tiene las llaves de la muerte y del infierno Por lo tanto Y conforme a lo que enseñan las escrituras Nada ni nadie sale de allí Sin su autorización Y hasta donde revelan las escrituras Ningún vivo puede accesar a esos lugares Ni por meditación Ni conexiones espirituales Y a ti ¿Qué te pareció este video? Déjanos tu comentario Como siempre Si te gustó este video Te invitamos a que le des like Lo compartas Y te suscribas al canal Tu apoyo es fundamental Para seguir compartiendo Estos contenidos Usted tendría que decirle a un demonio Métete en esa señora Los 7 falsos maestros en la iglesia de hoy Lo que predican en algunas iglesias hoy día Una mentira que tiene más de 40 años Para mí el ecumenismo Es la respuesta A la oración de Jesús en Juan 17 Desenmascarando el falso evangelio de la prosperidad ¿Es AGO2 una promesa de prosperidad para los hijos de Dios? El closet de Satanás Los disfraces que usa el enemigo Para engañar al pueblo ¿Fue Jesús pobre? ¿Fue Jesús rico? Allá hay una línea de poder de Dios Yo lo declaro Allí hay Pase Corra Pase Estudiamos e investigamos Sobre los contenidos que compartimos Los cuales son creados y recreados Con nuestro toque personal y propio Pero con sustento en la palabra de Dios Te invitamos a que seas parte De los miembros del canal Y disfrutes de los beneficios de hacer parte de esta familia Tu apoyo es súper importante Para poder seguir compartiendo estos contenidos Haz clic en el botón de suscribirte Y recibe notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video Esperamos te sientas cómodo Y disfrutes de los contenidos del canal No dejes de escribirnos Pues te aseguramos que nunca dejaremos de leer Bless Channel Inc. No es un canal Es tu canal de Youtube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!